Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alba Rosa Mezcua, soy street painting de aquí de Monterrey. Estoy pintando al padre Mier, que es un personaje de la Independencia de México. Y estoy en el Festival Bellavía 2009. Es un festival que se pone muy padre, viene mucha gente, vienen familias, y me gusta mucho pintar aquí.